A mí deportivamente es lo más grande que hay, he sido fanático de la selección por más de 30 años y ahora estar aquí al frente y poder devolver un poco también al país todo lo que me ha tocado aprender. Es algo intrínseco del jugador venezolano, la energía, las ganas, la buena disposición, creo que es un valor importante de la selección y en este caso los jovencitos están dando la talla, están muy a la altura con respecto a la energía, a la seriedad y eso permite que las prácticas fluyan más, que no nos tengamos que parar tanto en artículos y otra de las cosas que agradezco de cómo están estos jugadores jóvenes, al cuerpo técnico anterior, a sus entrenadores que los han formado en equipos de liga, porque más allá de que esos jóvenes son muy serios y eso es muy importante. Como bien sabemos es un cuerpo técnico nuevo, creo que cada uno de nosotros ha sabido llevar las indicaciones de cada uno de los entrenadores y bueno las sensaciones son bastante positivas, creo que tenemos que jugar juego tras juego para conseguir el objetivo que es traer una medalla panamericana. Bueno, las expectativas siempre para la selección de Venezuela mayores siempre van a ser buscar la medalla de oro, sea donde sea, fuéramos para el torneo que fuéramos, vamos a buscar siempre ser los primeros, sabemos que como lo dije es un grupo nuevo, nos estamos conociendo, nos conocemos hace tiempo de la liga, pero nunca habíamos jugado juntos y eso creo que va a ser fundamental en el torneo. La selección nacional en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 debuta ante la selección de Argentina en lo que será su participación en busca de una medalla dorada. En deportes, César Viñoles, Globovisión. Muchísimas gracias César por tu completo reporte en torno a nuestra vinotinto de las alturas, con esto ya corresponde poner punto final a deportes de primera.